130 estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de Maraví juraron la bandera el 26 de septiembre recordando así esta fecha en homenaje al Día de la Bandera Nacional. Desde 1995 se rinde honores al Pabellón Nacional. Cada 26 de septiembre, hoy es un día muy especial en el que nos llenamos de civismo y orgullo para exaltar a nuestro símbolo patrio, la bandera nacional y participar de la proclamación de abanderados y escoltas de los jóvenes que se educan en nuestro plantel. Este acto cívico se inició con la apertura del evento a cargo de la autoridad del plantel. Ofrecemos este acto a ustedes en honor a este conmemorable día. La importancia de la bandera nacional no solo radica en el recuerdo de los hechos históricos que marcaron al país sino también en su valor humanístico por el que representa, identifica a todos los ecuatorianos. Este acto cívico no solo es una fecha de calendario, es un instante que nos ayuda a fomentar nuestro patriotismo, a sentirnos ecuatorianos. Prometamos hoy seguir cuidando a nuestra patria, amar, respetar y defender a la bandera tricolor, iluminados por los sentimientos más nobles de nuestro corazón. En el juramento a la bandera, el abanderado se convierte en el fiel guardián de rendirle honor con amor y civismo al pabellón nacional, conjuntamente con sus escoltas, cargo ganado por los mejores estudiantes de cada institución educativa. Estoy aquí en representación del alumnado de la unidad educativa fiscal provincia de Manaví, listo para recibir el sagrado lábaro nacional, para rendirle sublime homenaje y pleitesía. Mi corazón late rebosante de ecuatorianidad. Siento a la patria en mis venas, en espera de un futuro mejor. Luego que los abanderados toman su juramento, el turno le corresponde al resto de estudiantes del cuadro de honor y finalmente a los demás alumnos de tercero de bachillerato. Señores estudiantes, juráis por vuestro honor defender el glorioso tricolor en todas las emergencias en que se encuentre amenazada. En las unidades educativas, esta es la forma como se rinde homenaje al pabellón nacional.